Hola, mi nombre es Dolly Hernández y soy la comunicadora del Museo de Biblioteca Servando Cabrera Moreno. Nuestra institución convoca a los niños de la comunidad a participar en nuestro taller de iniciación de verano, Mundo de Colores. Este taller va a ser impartido por Daivet Pérez, artista plástico matancero. Será en las semanas del 8 al 12 y del 15 al 19 de julio, en los horarios de 9 y media de la mañana a 12 del día. La matrícula será de 15 niños entre las edades de 6 a 10 años de edad. Para las inscripciones se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes sociales o llegarse a nuestro museo de lunes a viernes en los horarios de 10 a 2 de la tarde. Están todos invitados.